Estos últimos meses tras ver ese itinerario tan agitado de Guido Gómez Mazara, mucha gente, y me incluyo en esa lista, se ha preguntado ¿y qué es lo que persigue Guido? Porque él dice categóricamente que no le interesa ser procurador general de la república y que incluso hubiese rechazado ese cargo. Pero luego pensamos en un Guido Gómez Mazara retornando al partido revolucionario dominicano, pero ya dijo que mientras Miguel Vargas Maldonado esté ahí, es impensable que él esté en esa organización de vuelta. Y ahí vuelve entonces la pregunta ¿qué rayos quiere el doctor Guido Gómez Mazara? Una encuesta que está circulando por ahí parece responder esa pregunta. Guido es supuestamente según la misma el candidato que corre con el carril de adentro para ser el próximo presidente del partido revolucionario moderno. Atención José Ignacio Paliza, actual ministro administrativo de la presidencia. Y si eso es así, y de ser yo incluso el señor José Ignacio Paliza, estaría muy preocupado. Porque aquí hemos dicho, siempre lo hemos reiterado, que José Ignacio Paliza es un joven brillante y que el hecho del éxito que ha acumulado hasta ahora senador, presidente del partido y también para colmo de ñapa ministro administrativo revela que es una persona que conoce la política al dedillo. Pero no es verdad y eso lo sabe perfectamente bien el mismo José Ignacio Paliza. No es verdad que él sabe más de política que Guido Gómez Mazara. Y ahora nosotros después de esa encuesta lo tenemos todo clarito. Lo que está persiguiendo Guido Gómez Mazara es la presidencia del partido revolucionario moderno. Ahora comprendo por qué Guido Gómez Mazara habla de las bases del PRM que no están en cargos en el gobierno no porque los están ocupando gente de las pasadas administraciones del PLD. Ahora comprendo por qué Guido tiene un discurso que trata de hacer empatía con esa base PRMista rezagada que se siente abandonada y olvidada por el gobierno central. Ahora todo tiene sentido. Lo que quiere Guido Gómez Mazara es la presidencia del PRM. Pero ojo con algo. Una cosa es que José Ignacio Paliza no tenga el nivel, la estatura y el peso político de Guido y que tampoco tenga la sabiduría que durante ya un poco más de dos décadas o quizás tres décadas ha adquirido Guido Gómez Mazara. Y recordemos más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ese refrán le puede aplicar perfectamente a Guido Gómez Mazara comparado con José Ignacio Paliza. Ahora vámonos del otro lado. Que Guido Gómez Mazara pretenda ser el próximo presidente del partido revolucionario moderno es una realidad que no va a ocurrir, que no va a transitar sin causar estragos en ese partido. Y no lo digo aquí ahora cargándole el dado a Guido, sino a sabiéndose que él mismo es consciente que esa apetencia personal que se revela ahora que él tiene no va a pasar inadvertida. Porque no creemos que comenzando por José Ignacio Paliza y siguiendo con el mismo Hipólito Mejía, entre otras personas, es más, lo voy a decir, un Roberto Fulcar, no creo que vean con buenos ojos y agrado que Guido Gómez Mazara llegue a ser el presidente del partido revolucionario moderno. ¿Y qué significa entonces esto? Que tendremos en unos cuantos meses un nuevo conflicto en ese partido. Ya no solo se trata de que si Luis Sabinader va en el 24, que eso está, yo diría que seguro. No se trata de los candidatos que irán sacando cabeza desde ahora para el 28. No se trata del tema de la alcaldía. Porque no crean ustedes que Carolina Mejía tiene eso asegurado en el 24. No se trata de algunos ministerios por ahí que son o están más bien en la vista de empresarios que quieren que el presidente quite a la gente del partido que colocó ahí. A todo eso, súmale entonces ahora una competencia por la presidencia de ese partido, en la cual tenemos a un elemento tan polémico, tan aguerrido como lo es Guido Gómez Mazara, que por lo visto, y ya no nos cabe duda, va tras la cabeza de José Ignacio Paliza. Viaja Tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Te garantiza que cada vez que te vas a perder en un hotel, esa transacción la vas a hacer con toda la seguridad y tranquilidad de que no va a pasar nada absolutamente más allá de lo que tú deseas y también te garantiza de que siempre vas a pagar el precio más competitivo. Viaja Tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. www.automobilesrd.com 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 Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abiertas de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, por eso es la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Miren, por fin el presidente Luis Abinader parece haberse colocado los pantalones con el tema del aparato militar de coroneles, generales, rebeldes. Y digo esto porque el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, desconocemos a razón de que ha comenzado a cortar cabeza de gente cercana a Danilo Medina y de gente comprometida con el expresidente Leonel Fernández. Y esto último tenemos que tomarlo como una señal de qué tan deteriorado está el pacto y compromiso político, si es que aún existe, entre Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Pero en esa misma línea tenemos que conectar todo esto con la designación del general Eduardo Alberto Ten en la Policía Nacional. Es bueno volver a recalcar que este señor era un lobo solitario y digo porque digo era porque me imagino que esos generales que nunca lo quisieron, que nunca quisieron saber de él, serán ahora al menos inteligentes para guardar la forma, para buscarle el lado por aquello de lo políticamente correcto. Pero Luis Abinader, y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, antes de hacer ese viaje imprudente a Panamá, y digo imprudente porque esto ya lo explicamos en un capítulo pasado, pero antes de ese viaje retiró a cuatro generales y a más de 20 coroneles. Dice la prensa que son 30. Yo no aseguraría que son 30, pero no ven, cuatro generales y 30 coroneles. Todos en suma comprometidos por un lado con Leonel y otros con Danilo Medina. Así que no se sorprenda usted si en unos cuantos meses más adelante escucha que ascendieron a X cantidad de agentes a coroneles y a unos cuantos a generales. Porque aunque la excusa es que es un asunto de carácter gerencial y administrativo, la realidad es que en la práctica lo que se va a hacer es desplazar a gente de Leonel y Danilo para buscar a otros elementos que con su ascenso deban lealtad al actual presidente. Esa es la jugada. No se chupe el dedo gordo del pie derecho, como se dice por ahí con eso de que no, que es un asunto de carácter gerencial. No, 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 no es quítate tú para ponerme yo, porque Luis Abinader tenía y aún tiene un problema grave con la lealtad de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que tú siendo presidente tenga gente ahí dentro que sueña con que Danilo, oigan bien, Danilo vuelva y otros que sueñan con que el próximo presidente sea Leonel Fernández? Eso no lo aguanta ningún presidente durante cuatro años, señores. Más temprano que tarde comienzan a ponerle el país patas arriba, como ustedes han visto que ha estado ocurriendo en estos últimos meses. A esto tenemos que agregar que el nuevo director de la Policía Nacional, el hombre macana, el general Eduardo Alberto Ten, continúa removiendo la mata y aún no ha terminado. Ya quitó a los directores de inteligencia informática, al director del departamento de vehículos robados. Y se llevó, que de hecho creo que fue la primera, a la vocera y volvió allí entonces el buen amigo Diego Pesqueira. Pero la pregunta que yo le tengo a Carlos Luciano Díaz Morfa y al mismísimo nuevo director de la Policía Nacional. ¿Cuándo ustedes se van a atrever a tocar a esos dos generales que tienen ya mal contados 30 años? Oigan bien, 30 años, uno por un lado en la policía y el otro en las Fuerzas Armadas. Estos dos señores han bailado en todos los gobiernos y han sido responsables de la colocación de algunos directores de la policía y de incluso ministros de las Fuerzas Armadas. Y la grandeza de estos dos individuos ha sido esa, permanecer en la opacidad, permanecer fuera del escrutinio público. Son los innombrables, uno en la policía y otro en las Fuerzas Armadas. Nadie los toca, nadie se mete con ellos. Y a estas alturas yo pudiera pensar que nadie se mete con ellos por miedo. Y si un director de la policía le tiene miedo a ese general y también le tiene miedo al otro, el ministro de las Fuerzas Armadas, ¿saben qué? Yo entonces no me voy a atrever a nombrarlos. El colega Elvin Castillo le ha entrado a Sergio Carlos por un video que se puso a circular que en verdad no salió solo en el Antinoti. Salió en otros canales de YouTube y también salió en redes sociales en donde se ve a un policía pedirle de manera compulsiva a un estudiante una tarjeta presumiblemente de vacunación. Ahora bien, nosotros decidimos tocar este tema porque cuando analizamos la fecha de la noticia, parece ser que la tarjeta que se le está pidiendo al muchacho no es una tarjeta de inmunización, pero tiene que ser otra tarjeta, yo no sé si de crédito, porque la noticia es del 18 de octubre del año 2019 y la crisis sanitaria tiene su punto o su punto de inicio en diciembre del año 2019, que es cuando se conoce el primer caso del patógeno o más bien la historiografía oficial nos habla de diciembre del año 2019. Por lo tanto, ese altercado no se corresponde con una petición compulsiva específicamente de la tarjeta de inmunización. Pero vamos a ver las críticas exactas que hace Elvin Castillo a Sergio Carlos y el Antinoti. que se produjo, José, ponme la otra foto que te mandé. El 17 de octubre, jueves 17 de octubre del año 2019, se produjo ese incidente. Mírenlo ahí, póngalo en amplio, José, mire la fecha. Educación investiga policía escolar que le sacó un arma a un estudiante en Puerto Plata. Miren la fecha de eso. Eso fue el 17 de octubre del 2019. Y pon el medio, José, que publicó eso. Mira, el nuevo diario. El 17 de octubre del 2019. ¿Sabes lo que hizo Sergio Carlos? Él lo subió ayer en el video en sus redes sociales. Como que eso había sido un hecho que ocurrió hoy, ayer. Oye. Y ese video que hizo, se hizo viral por la influencia que él tiene en las redes. Claro. Y empezaron a mandarlo por todos los grupos WhatsApp. Y empezó todos los ciudadanos que no saben de esto, a replicar esa información de que ese incidente había ocurrido ahora, solo con el ánimo de dañar a Roberto Esportal. Y él no suelta al Ministerio de Educación. Eso es todos los Antinoti. Pero así mismo lo hace con el gobierno, lo hace con el PLD, lo hace con Lionel y la Fuerza del Pueblo. Pero es un irrespeto total. Y yo reitero, en su estilo, es una sátira. Yo no condeno eso, no me meto en eso. Yo no lo comparto, pero no lo cuestiono. Ahora, lo que sí cuestiono es utilizar esa influencia que él ha construido sobre la base de venderse como un patriota, como un preocupado, para entonces difundir noticias falsas. Ciertamente, bastante ácidas las críticas de Elvin Castillo a Sergio Carlos. Pero lo bueno aquí es destacar que ese hecho no se dio este año y no se dio en tiempos de la crisis sanitaria. Por lo tanto, se trata de cualquier otra tarjeta, menos la tarjeta de inmunización. Y es bueno hacer esta aclaración porque no es sano, no es bueno que se venda la idea de que hay policías que están pidiendo esas tarjetas con ese nivel de violencia y mucho menos a un joven estudiante. Y es bueno aclarar esto porque esa situación trasciende que se trate de un Roberto Fulcar, trasciende que se trate de ocurrir en un gobierno X, simplemente este tipo de cosas no deben ocurrir en ningún contexto. ¡Gracias!